Con el nuevo Renault Zoe, elegir un vehículo 100% eléctrico es muy fácil. Con su nueva autonomía de 400 kilómetros NEDC, podrás recorrer más de 300 kilómetros en condiciones reales. Para que te sientas lo más cómodo posible antes de comenzar un viaje, podrás configurar la temperatura de tu vehículo previamente. Escápate, solo o entre amigos, ya sea para un largo viaje como para un pequeño trayecto. Recargarlo es tan sencillo como un juego de niños. Relájate con una conducción sin ruido y disfruta de su caja de cambios automática. ¿Todavía no has conducido un vehículo eléctrico? Su reprise y su gran rendimiento te seducirán desde el primer kilómetro y todo sin emitir CO2 durante la conducción. Con la autonomía del nuevo Renault Zoe, conduce con libertad. No pienses más en la batería, solo en el placer de conducir un gran vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué era?